¡Hey! ¡Homani García! ¡Ti-che-com! La forma diga de él así Voy a enseñarte un idioma y ti Hoy te puedas hablar y ti Con amigo italiano y ti Tu otro sexo en heriti Chuliti, humanity Reality, un flow, brutality Los gladiadores musical en tin Dándote pra website, sethory, fatality Lava és teyón, és conm inriz, conm inriz, conmins Yo voy a repit ítí, pa' ripit ítí, pa' ripití Yo voy a repit ítí, pa' ripití Yo voy a repití, pa' ripit ítí, pa' ripití Pá, 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 píjate, pá, píjate, pá, píjate. Quédame para lindy cuando te corta en Valdy. Cuando entra en la música, cura mi deporte musical. Si no es comercial, y diga que alguien te da reality. Se mojenta ya para ser una bonita familia. Cuando tú relajes y no quiero este vlog y te quiero amarte al lety. Tu cara de felicity, tú sabes que te alza. Un trío es marítico, un amigo de la mano. Bailar que en ese metal y te esto acaba de empezar. La fiesta nunca parí, y te puedo estar hasta mañana. Partiendo el micrófono y tu que el tíjito, el tíjito. No te preocupes ni cuando me veas, ya no quiero estar contigo, ya vayas pa' ribiti Busco una libre de ti, a fila, vete la piti, que vamos a entrenar y te vendiéndole pa' soliti Yo voy pa' ribiti, pa' ribiti, pa' ribiti, pa' ribiti Y tu pa' bajiti, pa' bajiti, pa' bajiti, pa' bajiti Yo voy pa' ribiti, pa' ribiti, pa' ribiti Yo voy pa' ribiti, pa' ribiti, pa' ribiti Yo voy pa' bajiti, pa' bajiti, pa' bajiti Esto es de machuliti, con un flow brutality Le tiendole fataliti, animaliti, bullociti Esto es carta quality, super insuperable t'y Ando con la bocitito, ready con el sabliti Ya aprendí, tu playiti, no abiti Puntame a la vez con niti, que esto es la genialiti L-iti, lo-kiti, por lo que está en crecí-ti 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 Tu sabes que te totalti Paidi, yo loco tuti Paidi, tú loco a ti Paidi, tú sabes titi Paidi, tú loco a titi Paidi, yo loco tuti Paidi, tú loco a ti Paidi, pa' que no pases bueniquí Este vieje te autorizó a que me copiní En la mesa con los cafés, no comen los estudiantes Porque hay que hablar en español, y mi Con mi manito y te chame tú Sabes titi Paidi, te tocan a titi Paidi, yo loco tuti Paidi, tú loco a ti Paidi, tú sabes titi Paidi, te tocan a titi Paidi, yo loco tuti Paidi, tú loco a ti Yo voy pa' rividi, pa' rividi, pa' rividi Yo voy pa' rividi, pa' rividi, pa' rividi Y tú pa' rividi, pa' rividi, pa' rividi Y tú pa' rividi, pa' rividi, pa' rividi Yo voy pa' rividi, pa' rividi, pa' rividi Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti Y tú pa' bajiti, pa' bajiti, pa' bajiti Y tú pa' bajiti, pa' bajiti, pa' bajiti No te vienes tranqui, no te olvides si te dino cajiti Relájiti, no te llamo' a la security Estuviendo la nueva generación, cantando y produciendo sin rivales Con manigas y a DJ con Jemiris y Scorpio, los gladiadores musicales Mira que faciliti, te fracturas la colita al español y estás hablando de españoliti Con este idiomiti te entienden hasta en China, ya se vaya Harry Potter Yuliti, craquiti, gonditi, maniti, reyes del pariti, de esta nacióniti No veo rivaliti, todo este munditi, para el que bailiti, para el españoliti Kailiti, craquiti, luisiti, juaniti, pedriti, carliti, pepiti, johniti Mamiti, papiti, disti y amoriti, porfiti, raciti, seguriti, acerti La fábrica de éxitos Gracias 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 Gracias